Esta canción es dedicada a los trece provincias de departamento de Arquís Y el patrimonio cultural de la humanidad Orgullo de América del Sur Contigo Cristina Busco el sombrejo del mundo Orgullo de mi Perú querido Con sus hermosas reinas, machupecitos, cansa y guama Con sus historias pasadas que sigue aquí estando al mundo Con sus hermosas reinas, machupecitos, cansa y guama Busco el sombrejo del mundo Y orgullo nuestro Perú querido Y ahora mucho mejor con la nueva maravilla moderna de la humanidad Machupecitos, machupecitos, cansa y guama Busco el sombrejo del mundo Orgullo de mi Perú querido Orgullo de mi Perú querido Con sus hermosas reinas, machupecitos, cansa y guama Es una de las maravillas que existen en el mundo Es una de las maravillas que existen en el mundo Sus bellos paisajes Y sus hermosas reinas, machupecitos, cansa y guama Y sigamos avanzando Asociación cultural hijo de Patajeo Arca Vamos Señor segundo Foguña Aguilar Dale que dale, dale que dale Y el equipo más ganador El cienciono Es, 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 eso ¡Causachu!